Amigos, el próximo fin de semana estarán aquí los charros de Jalisco cuando se realude la actividad en el nuevo estadio de los Tomateros de Culiacán. Los Tomateros están dominando la taquilla no solamente en la Liga Mexicana del Pacífico, sino en toda la Confederación del Caribe, con una asistencia superior a los 17.000 aficionados por cada juego que se ha celebrado en este bello parque, la nueva joya de la arquitectura deportiva para el país, para el béisbol. En el caso de otras latitudes, por ejemplo, en Puerto Rico la asistencia no supera a los 2.000 aficionados por el equipo de los gigantes de Carolina que va en el primer sitio. En el caso del béisbol dominicano no se registran asistencias y mientras tanto en Venezuela es el equipo de los Leones del Caracas el que lleva el primer lugar en asistencia. Así que Culiacán está por encima de todos. En el caso de la Mexicana del Pacífico después de Tomateros, en el registro de asistencia viene Águilas de Mexicali y Naranjero de Hermosillo. Así que recuerden, próximo viernes regresa el béisbol a la capital de Sinaloa, Chavos de Jalisco. Estarán por aquí viernes, sábado y domingo los boletos en las taquillas a partir de las 9 de la mañana. Soy Juan Ángel Ávila. Gracias. Gracias. Gracias.